Por aquí tenemos en la parte superior derecha, jugando con el Terran de color amarillo, nada más y nada menos que a... El Buen Repollo Saludos desde Sonora, México. Saludos, Ángel Martínez Por aquí tenemos nada más y nada menos que a Exegol Sonora, México, más a cortar a la cumbia de Goku Creo que en los de la cumbia de Goku, ¿se abordan la cumbia de Goku? Eran de Sonora, México, ¿no? Estoy equivocado Desde Sonora, México Sonora, México El compañero de putazos, exactamente, el compañero de putazos de Ancalagón, gente Ese lo vamos a ver, ese va a ser el que vamos a ver, damas y caballeros, el día de hoy Ok, tenemos una What the fuck? ¿Qué rayos hace Repollo, gente? Ok, Exegol, ve todo y... Bueno, dice, ok, vale Me voy Ah, son de Oaxaca Los de la cumbia de Goku Ah, eran de Oaxaca, México Nada que ver Sonora Era Oaxaca, México Vale, vale, vale Vale, vale, ahora sí Sí, tiene razón De Oaxaca, México, México, México Mucho pudo recuperar su dólar No sé si Mucho pudo recuperar su dólar Creo que hasta el día de hoy no come, gente Y bueno, tenemos núcleo de fusión Tenemos un par de portales por aquí Tenemos piloncito Y se manda con repollo Con unos cuantos firebats Inmediatamente al choque Inmediatamente al ataque Inmediatamente a caerle a Exegol Y a dañarle a la economía Exegol está sacando celos Pero ojito que a los celos no le va bien en contra de estos camasots Para nada ¿Pero para dónde va el Marauder? Ok, se termina muriendo el Marauder Pero todavía hay otro O sea, nada que ver el Marauder Camasot Ok, parece que la batería de escudo protege a los Oh, no me jodas, loco Ese daño de área Dios Era mejor no Ahí está Ahora salen persecutores Gente, con los persecutores cambia mucho la cosa Los persecutores pegan Pegan y aguantan No reciben daño extra No deberían Muy bueno el gualeo por parte de Exegol No está mal Y logra sobrevivir al embate inicial por parte de repollo Al algún tiempo está haciendo un proxy en la parte de abajo Ah, no le digan a nadie Pero ahí está Y ojito, que repollo se fue a robar los minerales ricos No me lo puedo creer Este pinche repollo, loco Este repollo, loco Están un par de dragones por aquí, por allá Nada mal Minas por todas partes Ojo, miren la cantidad de minas que hay acá Parece que repollo le está copiando la estrategia a Ancalagón Tiene que ser la parte inferior con dragones, Exegol Específicamente a dónde, no sabemos Pero viene a escautear esta base y se la va a eliminar a repollo, gente Fácilmente sí Wargate ¿Cómo es posible que todavía ni siquiera empezaba el Wargate? Literalmente va a tener carga antes que Wargate Ok, le forza la cancelación de esa base, se la pillan Minarañas, everywhere Y se viene a otro Gamazup por aquí, pero no representa ninguna amenaza para absolutamente nadie Ese Gamazup Muchas baterías de escubo por parte de Exegol Tanta producción, no No tanta como uno podría querer, gente No tanta como uno pudiese imaginar Por parte del buen Exegol Y ahora aquí lo que es un Prisma de Transposición El cual de poco sirve sin Wargate Amigo, el Wargate, amigo El Wargate ¿Por qué no saca Wargate la gente, loco? ¿Por qué se demora tanto? ¿Cómo sube el producto que había base ahí? Porque siempre hay una base acá, gente Es por el mapa Este mapa es muy posible que haya una base ahí Porque tiene una sola base de minerales ricos en la parte inferior Lo mismo que en el otro mapa ¿Cómo se llama? ¿Star Geyser se llama? No, no, creo que no No, guardo cómo se llama el otro mapa, gente Pero en ese mapa Lo tenemos por aquí DTs Wow, un DT Ok, esto no es nada, gente Porque ahí llega el resto de DTs Pero hay detección por todas partes Planetaria por todas partes Y nos logran hacer mucho Y le van a ver el proxy, gente O a lo mejor no A lo mejor no le ven al proxy Ojo con Exegol, ¿eh? Exegol de momento Macreando Sacando ejército Sacando 6 carriers Exegol con las carriers No me lo puedo ni creer, gente Exegol con las carriers Lo vemos que tiene antiaéreo, ¿eh? Ojo Se viene con todo repollo Hace la parte inferior del mapa Zafiro cósmico, ahí está Vale, Zafiro cósmico Gracias, Mosaic Y llegan por aquí unos cuantos Celots y todo De parte del jugador Y de hecho los protos Están abrazando con todo Pero ahora Chaco encontró Una muralla de carne Como son los Marauders Acorazado el Marauder Si viene otra cantidad Bastante decente De templario oscuro En estos momentos Y a ver qué es lo que cae Ok, se devuelve repollo, gente Encontró el proxy por aquí Cae un scan Y vean a todos los DT No me lo puedo ni creer, gente Qué mal Vean a todos los DT Y no solamente eso También un Ghost Que podía tirar ILP tranquilamente Y darle visión Ojo, a con arrastrar la mina por ahí Que el arrastrar la mina Logró matar A un buen par de De buitres No está mal Pero ya salen las poderosas Carriers Y hay varias Carriers, gente Seguirán otras cinco de camino Hay seis Carriers Van a haber once Dentro de muy, muy, muy poco Esos Cronobus Porque no están Todo el rato Encima de la De los portanaves Está cronobusteando Aquí un puto Observer En vez de Cronobustear Los portanaves Por ahí Cronobustear Un Observer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Se viene Lockdown Ojo, se viene Lockdown Lockdown por parte del jugador Exegol Tiene que tirar Unos muy buenos feedback Si es que uno quiere Que se le mueran Todas las Carriers Con los Con el Lockdown Uy Tiene que tirar Unos demasiado Buen feedback, gente Feedback a la Feedback a las Banshees Logochón Feedback a las Banshees ¿Por qué no? Tienen tan llenas De energía En el men Ni siquiera sacó A la invisible Se hubieran muerto De un feedback A esa Banshees ¿Cómo les falta? Les falta calle Loco ¿Cómo les puede faltar Tanta calle? Ahora Hay Hay Muchos fantasmas Por ahí Hay mucha Carrier También Los fantasmas Ya tienen Lockdown Ojo ¿Dónde está el EMP? El EMP Oh, bueno Tormentación Y que ha decidido Tirar, gente Ok, muy buen Focus Fire A los fantasmas Gente Cae el scan Hay un montón De interceptores No sé qué hace Ese prisma de transposición Ahí, gente Aparte de morir Miserablemente Muy estúpidamente Oh, muy bueno Eso, damas y caballeros Cae tormentación Y que ahí empiezan A caer, gente Uh, esos Lockdown Esos Lockdown Damas y caballeros Cómo duelen Y cómo duran, gente Esos Lockdown Duran un montonazo Ahora, ¿qué tenemos para acá? Tenemos solos con carga Ojo con ese gol Atacando en distintas partes Al mismo tiempo Haciendo que Repollo Se la tenga que rejugar Por su vida Son seis carrer Que están en el En el Lockdown Pero ya se les está acabando Gente, se les está acabando El Lockdown No dura para siempre Ese Lockdown ¿Dónde está la tormentación? Y acá No hay tormentación Y creo que es El feedback ¿Dónde está? Ese sí que dura para siempre No Ok, llega ahora aquí El resto de carriers Vamos a ver Todas las carriers Se vuelven a unir Con sus camaradas Carriers Acá Una tormentación Y acá Podría haber caído Ahí está Muy bueno el feedback Cámara la puta gente Muy bueno el feedback ¡Loco! Creo que Repollo se murió ¿No? Creo que Repollo no tiene nada Para contrarrestar esto Acá está todo El helipuerto Gente Wow Le pegan muy poco ¿Cuánta vida tiene esta cosa? 1300 No le pegan nada Es como si le pegaran uno Caen unos cuantos Lockdowns La idea del Lockdown Era muy buena Gente Lo único problema Fue la ejecución Malísima Por parte de Repollo Pero todavía Aquí han mortanaves Gente Y todavía aquí hay ejército Repollo Todavía no está muerto Todavía no está out Intentan sacar PCs Pero también tiene una cantidad De bases ridículas Y hay una transposición Gigantesca De DT's Sin blink De DT's sin blink Van a notarle la detección Al menos No hay ningún observer Acá hay un observer De hecho Podrían acercarlo un poquitito más Para poder matar A todos los Los ghosts Que están ahí en invisible ¡Ajpe! Dice Repollo ¡Ajpe! ¡Ajpe! ¡Ajpe!